¡Gol! Este es un tema que siempre el que ejecuta tiene la ventaja. Y aquí viene este centro al área y está el remate. ¡Gol! Para meter el fogodazo. Vamos a ver. Aquí está Fernández. El disparo. ¡Gol! Idea futbolística, en fin. Lo decía David Medrano. Estos dos equipos presentan a dos refuerzos únicamente. Buena pelota. Atención que vienen los bravos a toda velocidad. Oportunidad dentro del área. Seguirá el primero. ¡El centro! ¡Gol de Rolán! ¡Gol! Y mira cómo salió Oliveira, tío. Por la que muere. De nada. Hablemosle a tu carnalito Hugo Salcedo ahí para que vaya grabando. ¡Ya tiene bravos gol! De los centrales universitarios y García nunca encontró el resquicio para soltarla. Lescano sostiene. Se da la vuelta. La toca con Fernández. Atención. La van a picar. Silvera. No hay para el lugar. Y arranca Silvera. Y va con todo. Y sigue Silvera. Y sigue Silvera. ¡El disparo! ¡Talavera! 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 Tuca Ferretti. Fabián Castillo que se quiere colar sobre el línea de fondo. Lo está consiguiendo. Servicio se trae. Y llega al remate. ¡Oh! ¡Y eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Sí, señoras y señores! Me parecía clarísima la falta en favor de Toluca. Y atención que acá lo puede ganar bravo. Del otro lado, del otro lado, cierra. Aquí está el toro. ¡Ganó el toro! ¡Pablo! ¡Se salvó el diablo! ¡Ganó el diablo! Que igual acabas utilizando en algún momento definitorio. Pelotazo a largo. ¡Atención con García! ¡García llega! Lo eliminan sin falta. La tiene Olivera. La deja hacia adelante para que Fernández haga un amague encima de Perea. Contiene perfecto y circula correcto. En este gol, también aprovechó el técnico de Chivas para platicar y consultar con sus auxiliares y determinar una modificación más. Fernández clava un centro desde el fondo. Y ese justamente lo hizo uno de los pases que provoca que el porcentaje caiga para Char. ¡Sí, señor! Aquí está el toro Fernández. Manejó la pelota y el balón que vino por el costado. Y Raúl Sarmiento y Enrique Bermúdez se hicieron pareja, ¿te acuerdas? ¡Sí, sí, sí! En aquella Copa del Mundo. ¡Sí, sí, sí! Piden infracción, Perea se lanzó y por consecuencia... Es en esa jugada en donde evidentemente ya sabemos que no se marcó como... no se marcó falta. Ni adentro, ni afuera, ni nada. El hueso Reyes apuntando ahí para Osir Herrera. La devolución es muy temeraria. Obligan. ¡Garga!